La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral analizó los informes de 2.053 candidatas y candidatos a cargos de elección federal y de 15.646 a nivel local y aprobó los dictámenes y proyectos de resolución sobre los informes de ingresos y gastos de las campañas de 2018. Dichos informes suman 17.699 candidaturas fiscalizadas y permitieron detectar 79 casos de rebase de topes de campaña. De estos, nueve corresponden al ámbito federal. Pese a ello, el Instituto no identifica que haya riesgo de nulidad de elecciones en estos casos porque solo se trata de dos candidatos ganadores que no excedieron en más de 5% el tope. Asimismo, se detectaron 70 rebases en el ámbito local, pero ninguno de candidato a gobernador que hubiese resultado ganador. La Comisión de Fiscalización determinó también los criterios para imponer sanciones las cuales serán impactadas en los proyectos de resolución que conocerá el Consejo General del INE en su sesión del próximo lunes 6 de agosto. Notimex.